y cedemos el uso a la palabra al ministro de salud, el doctor Daniel Salas, quien nos dará el reporte del covid diecinueve. Bueno, muy buenas tardes a primeramente a compañeros de gobierno, señor canciller, al presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social y a todos los que están sintonizando esa transmisión. Al día de hoy, doce de mayo, tenemos un total de tres casos nuevos de covid diecinueve para un total de ochocientos cuatro casos confirmados. El rango de edad se mantiene, va desde el año hasta los ochenta y siete años, son trescientos setenta y cuatro mujeres y cuatrocientos treinta hombres y tenemos seiscientos noventa y un costarricenses y ciento trece extranjeros. También tenemos catorce transportistas a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener resultado positivo en la prueba covid diecinueve. Se contabilizan casos positivos en sesenta y ocho cantones. Por edad serían setecientos veinte adultos, cuarenta y un adultos mayores y cuarenta y tres menores de edad. Tenemos quinientos veinte personas recuperadas. Ya rondamos el sesenta y cinco por ciento de los recuperados en cincuenta y nueve cantones con un rango de edad que va desde el año hasta los ochenta y seis años. Y en la distribución por sexo tenemos doscientos cincuenta y dos mujeres y doscientos sesenta y ocho hombres. Por edad serían cuatrocientos sesenta y siete adultos, veintisiete personas mayores y veintiséis menores de edad. Se han descartado hasta el día de hoy once mil trescientos veintinueve personas. Contabilizamos la lamentable cifra de siete fallecimientos, todos hombres, con un rango de edad de cuarenta y cinco a ochenta y siete años. Veintiún personas están en este momento hospitalizadas, seis de ellas están en unidad de cuidados intensivos. En el rango de edad de estas personas que están en cuidados intensivos va desde los cincuenta y tres hasta los setenta y cinco años. Al día de hoy se han procesado un total de diecisiete mil cuatrocientos setenta muestras. Como habíamos indicado el día de ayer, parte del retomar las actividades y que haya más personas que se están movilizando hacia sitios públicos y actividades de diferente índole, se ha considerado la recomendación del uso de la mascarilla, de los protectores faciales, para situaciones muy particulares, en realidad que se pueden presentar con mucha frecuencia, que sobre todo es en el uso de transporte público, en el uso para las personas que atienden al público en general, y también en momentos en que haya reuniones presenciales, de forma física, por quince minutos o más, para las personas que están ahí. Yo quiero aclarar, recordemos que ayer repasamos las reglas de oro. Esas reglas de oro que nos hablan de que si alguien está enfermo, con gripe o de frío, no debe salir, se habla de que tenemos que antes de tocarnos la cara, lavarnos las manos, y por ejemplo, el asunto de la burbuja social, de cómo movilizarnos, igualmente del asunto de si van a estornudar o toser, que apliquen el protocolo del estornudo, que ya lo conocemos abiertamente, y mantener la distancia del 1.8 metros entre burbuja social. Esas reglas son súper importantes y nunca el uso de mascarillas nunca, nunca va a reemplazar esas otras medidas. Uno de los temores que hemos tenido es que el uso de mascarillas, las personas se sientan suficientemente seguras y dejen de utilizar o dejen de estar en el distanciamiento de 1.8, dejen de lavarse las manos antes de tocarse la cara o eventualmente incluso de manipular las mascarillas. Así que eso yo quiero ser muy empático porque no se trata jamás de que el uso de mascarilla va a sustituir el lavado de manos frecuente, especialmente antes de tocarnos la cara, o el distanciamiento físico de 1.8 metros entre personas o burbujas sociales. Haciendo ese énfasis porque yo quiero que quede bien claro que esto es complementario, es una medida que apoya las demás y nunca reemplazarlas. Vamos a hablar de cómo se usa la mascarilla correctamente. La regla de oro para el uso de mascarilla es que usted, si usted agarró una mascarilla y no se lavó las manos, usted perfectamente pudo haber tocado un objeto con el virus y al tocar la mascarilla pasó el virus a la mascarilla y entonces usted al ponérsela más bien lo que hizo fue infectarse con el virus. Entonces la regla de oro siempre es antes de ponernos o de colocarnos la mascarilla y después de tocarla se debe lavar las manos. Y después de tocarla lo digo porque recordemos que el hecho de que la mascarilla va a estar en contacto frecuente con la boca y la nariz va a hacer también que pues obviamente haya algún riesgo de que esa persona, recordemos que la mascarilla la vamos a usar especialmente para, tiene algún nivel de protección para uno mismo pero principalmente es para proteger a las personas que están alrededor y si yo no me lavo las manos después de colocar la mascarilla y recolocarla o de manipularla perfectamente también lo que estoy haciendo es que con esas gotitas de saliva que ya están impregnadas en la mascarilla toco otros objetos o a otras personas y al no lavarme las manos también puedo estar incluso infectando a otras personas. recordemos que las mascarillas tienen un lado justamente que es el lado que tiene que ir hacia adentro y un lado que tiene que ir hacia afuera tenemos que verificar esa ese infográfico que estaban viendo ustedes en pantalla está en la página web del ministerio de salud y ahí ustedes pueden orientarse bastante como es que se debe utilizar. Debe verificarse que la misma la mascarilla no venga con rasguños o con agujeros en el momento que tenga algún rasguño o algún agujero pues ya pierde mucho su utilidad justamente porque la idea es que no se escapen gotitas de saliva al momento de usarla tenemos que usarla siempre cubriendo la nariz así como se ve en la tercera figura superior hacia la derecha que tiene que cubrir la nariz y la boca uno de los errores más frecuentes es que la gente usa la mascarilla y solamente la usa cubriéndose la boca y ese cubrirse solamente la boca recordemos que el virus también puede salir a través de las de la nariz de las secreciones nasales y que pues obviamente es una protección incompleta para al momento de usarlas solamente usarla en la boca tiene que cubrir la nariz y tiene que cubrir la boca muchas de estas mascarillas tienen con la mayoría casi que todas tienen como un tipo de alambre que permite justamente acomodar la mejor en la parte nasal está aquí en esta parte entonces cuando ustedes la colocan tienen que tratar de hacer el mejor ajuste hacia lo que es el puente nasal de tal forma también de que haya mayor protección de tanto de egreso como eventualmente de ingreso de gotitas de saliva cuando usted ya se colocó la mascarilla es importante evitar estarla manipulando por lo mismo que ya dijimos cada manipulación pues en realidad es un riesgo de contaminarla y muy importante que cuando la mascarilla ya se humedece suficiente ya se siente que está húmeda tiene que ser reemplazada la mascarilla especialmente estas que son desechables no deben ser usadas durante todo el día la misma mascarilla y menos varios días estas mascarillas no son lavables no son reutilizables así que en el momento que la mascarilla ya se humedece suficiente porque estamos respirando porque eventualmente estamos hablando ya se pierde la capacidad que tiene también de protección se pierde bastante entonces en el momento que ya la mascarilla se siente húmeda es importante que hay que cambiarla igual si usted ocupa por algún asunto se le desajustó la mascarilla y ocupa ajustarla cuando se la ya se la ajusta tiene que lavarse las manos después de manipularla por lo mismo que estamos hablando porque hay un riesgo de contagio con las gotitas de saliva que están quedando impregnadas en la mascarilla y al momento de retirarse hay que quitársela por detrás no por el lado de adelante sin tocar el frente y desecharla inmediatamente en un contenedor ojalá con tapa cerrada no dejarla a cualquier digamos a que cualquier persona pueda tocarla pueda manipularla porque igual recordemos que la mascarilla en el momento que uno ya se la quita es eventualmente un material que puede contagiar a alguien más entonces es importante en el basurero con tapa y no dejarla por ahí en algún lado recordemos también recordemos también que vamos a decir porque eso no lo hemos dicho antes que no se recomienda el uso de mascarillas en niños menores de dos años porque ellos pues obviamente no saben cómo usarla bien cómo ajustarla mejor se la van a quitar se la van a estar poniendo más bien es es no es recomendable para personas que tengan problemas respiratorios una persona que tenga un problema de asma un problema de respiración como por ejemplo una enfermedad pulmonar obstructiva en donde ya más bien el hecho de tener una barrera física le dificulta aún más la respiración entonces en esos casos no se recomienda igualmente personas que no perdieron el grado de conciencia están inconscientes o que tengan algún grado de discapacidad o de capacidad más bien disminuida que haga que más bien ocupen algún tipo de asistencia para poder quitársela y recordemos que en algún momento de posible dificultad respiratoria por la misma uso de la mascarilla hay que removerla rápidamente hay personas que ocupan asistencia para hacer eso y esas personas no deberían estar usando la mascarilla ahora vamos a hablar de la calidad de estas mascarillas como verificar que una mascarilla quirúrgica reúne ciertos requisitos mínimos de calidad la mascarilla tiene que tener varias capas hay mascarillas que por ejemplo esta uno ve fácilmente que tiene una capa visible que es esta azul y otra capa blanca pero sin embargo muchas de esas tienen todavía una capa en medio de si se nota fácilmente que lo que tiene es una única capa el nivel de protección es muy bajo y en realidad no está brindando mayor beneficio incluso si se abre uno puede observar como indicaba incluso a trasluz ver las posibles capas o incluso tratar de tocarla para ver el grosor y se vea ahí un poquito la el asunto de las capas incluso una buena mascarilla no debe dejar pasar el aire o incluso la luz con facilidad se puede ver aquí un poquito yo estoy viendo contra luz y puede ver un poco de nivel de luz pero no a nivel de que ya que pueda ver fácilmente por ejemplo el sol veras y la estoy viendo sino que yo siempre tapa un poquito y la otra cosa muy importante es que si yo la tengo puesta y trato de soplar a través de ella yo no siento el aire que está pasando eso significa que tiene un buen nivel de filtro también es importante si usted quiere verificar que realmente funcione que no deja pasar el agua a través de ella se puede vertir un poquito de agua y justamente el agua escurre porque si el agua completamente se queda impregnada y traspasó pues es una mascarilla que imagínese lo que si una gotita no es que le va a echar un montón de agua pero una gotita que usted se la pone simula eventualmente una gotita de tos o de saliva o estornudo y si la gotita fácilmente se traspasó al otro lado significa que la mascarilla no tiene una utilidad recordemos que el uso de mascarillas quirúrgicas como esta eventualmente y los respiradores tipo N95 o las que usan en Europa que son los FPP2 o 1 son recomendados para principalmente personal de que trabaja en los servicios de salud y en ese caso los N95 o esos que tienen ya un filtro una protección superior que sobre todo es una protección de ingreso no tanto de ingreso cuando me refiero ingreso es de la persona evitar mas bien infectarse este son recomendadas para procedimientos esas N95 o esas que tienen un grado parecido al N95 son para procedimientos que tienen un riesgo incrementado de exposición a los fluidos o secreciones del paciente infectado que en ese sentido por ejemplo lo que es una toma de muestra de un paciente sospechoso por COVID-19 o por eventualmente otro virus que sea altamente transmisible con un perfil como el de COVID o que vayan a hacer una intubación una extubación ya en unidad de cuidados intensivos o procedimientos similares tienen que usar la N95 igualmente las personas que están enfermas con COVID si se recomienda este tipo de mascarillas al igual que las que están cuidando un enfermo las personas que cuidan enfermos también se recomienda que usen ese tipo de mascarillas una alternativa para no hacer que se depleten los este las mascarillas para la gente del sector salud también es usar una mascarilla confeccionada en la propia casa o con ayuda de alguna persona que tenga habilidades en la parte del manejo de la costura pero entonces ahí también ustedes van a encontrar en la página web del ministerio de salud el esquema o el patrón para poder hacer eventualmente una mascarilla sería una mascarilla parecida a esta en donde aquí esta mascarilla tiene dos capas tiene lo que es el elástico que puede ser un elástico parecido a esta que vaya hacia las orejas se sostienen las orejas o un elástico como este que más bien va hacia la nuca y la parte de de abajo y el elástico de arriba iría más bien hacia esta zona occipital la parte de atrás de la cabeza hacia arriba y que tiene dos capas como mencionaba una capa interna que es la capa de algodón es una tela parecida a esta verdad puede ser tocoma o algún tipo de algodón que esa lo que hace es justamente atrapar las gotitas de saliva que salen de la boca y la nariz de las personas o las gotitas de secreción y una tela anti fluidos que justamente evita que las gotitas se escapen hacia el exterior entonces esas dos capas por ejemplo como esta que ya le dije que el patrón está disponible en la página web del ministerio de salud usaría entonces esas dos tipos de tela unidas este lado del antifluido la parte externa la parte interna el algodón y con el elástico obviamente se ocuparía aguja hilo y las tijeras y eventualmente eventualmente si hay una máquina de coser pues se puede usar para facilitar la confección ahí está toda la instrucción en donde justamente en la página web del ministerio de salud viene claro que se pueden se cortan dos rectángulos de tela verdad vienen las medidas es importante que las medidas pues obviamente también ahí viene recomendado que sean de 25 centímetros por 15 centímetros pero también la persona podría tener un poco más ancha la 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 fácil verdad la parte aquí de la de la boca entonces podría ser un poquito más o eventualmente un poco menos lo que sí es claro es que tienen que buscar el mejor ajuste del elástico de tal forma que no le quede ni demasiado presionado ni demasiado flojo para que pueda justamente sostenerse la mascarilla si queda demasiado este presionado con un elástico corto le va a provocar mucho disconfort y usted no va a querer usarlo entonces es importante también tratar de medir esos largos del elástico para que tenga el mejor ajuste posible recordemos que estas mascarillas hechas en casa son parcialmente efectivas ofrecen una barrera física para las partículas virales pero no son tan efectivas como las quirúrgicas o como los respiradores este n95 tipo n95 porque no tienen un filtro respiratorio sal filtro que usa aquí más que todo es la capa de tela anti fluidos pues que si ayuda pero obviamente las estas pues confieren un grado un poco mayor pero si son efectivos es decir la gente no puede conseguirlas si confiere en protección especialmente como los indicaba para que los demás no se vayan a infectar son muy útiles para personas que tienen que hacer una salida rápida o que tienen que usar un uso por ejemplo en un autobús eventualmente es una buena solución insisto en que por ningún motivo las mascarillas van a reemplazar el distanciamiento físico el distanciamiento en burbujas sociales porque no es que yo tengo la mascarilla puesta y ya me puedo acercar a personas que no viven en mi burbuja social y que entonces estoy tragrediendo el 1.8 metros y eso más bien también me expone entonces importante siempre el respeto que tenemos que tener al distanciamiento de los 1.8 metros entre burbuja social no puede perderse de perspectiva o no puede perderse de vista esa es regla de oro número la número 2 recordemos que la 1 es nadie enfermo tiene que salir a lugares públicos también hay una alternativa al uso de mascarillas que son estas caretas verdad o face que también se llaman que eventualmente más bien bueno se protegen incluso un poco más en el sentido que también protegen los ojos aunque recordemos que la mayor beneficio del uso de mascarillas es para proteger a los demás pero esta eventualmente también confiere un grado de protección para los ojos además de la boca y la nariz no tienen obviamente el cierre un poco más ajustado a la parte de nariz y boca pero también pueden conferir un grado importante de protección y que también pues obviamente estas tienen que ser lavadas adecuadamente verdad después de cada uso y también no es para dejarlas por ahí verdad sino que ya una vez que se termina su uso tienen que ser guardadas verdad para poder ser lavadas adecuadamente y no dejarlas para que cualquier otra persona las vaya a manipular ese sería el mensaje de hoy con respecto a las mascarillas repasando entonces tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón antes de ponerse la mascarilla verificar que no tenga las verduras o agujeros en el caso de las no hechas en casa colocarla de forma que cubra la nariz y la boca asegurarse que no haya espacios entre la cara y la mascarilla no tocarla para evitar contaminación y si se toca tiene que lavarse las manos con agua y jabón no quitársela mientras está en público ese es el chiste que tiene obviamente si usted la está usando y está en una reunión pues se la quitó ya perdió todo el sentido la mascarilla debe desecharse en un recipiente cerrado y recordemos que si está húmeda debe cambiarse así que esas son las recomendaciones sobre el uso de mascarilla como ya informamos queríamos pues hacer extensivo esta esta recomendación es poquito más específico de sobre cómo se usa en qué momento se usa y cuáles son las posibilidades también es importante recordar que por ejemplo hay supermercados que han colocado barreras físicas que son como capas gruesas de plástico verdad para proteger al momento de la interacción con el público si ya se han colocado esas barreras físicas rígidas porque también hemos visto que usan plástico de ese como para empacar y eso no es para nada recomendable pero si hay ya de las barreras físicas no hace falta que esté usando por ejemplo la persona que está cobrando en caja las mascarillas de estas pero las 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 caretas o esto ya pierde sentido porque ya hay una barrera física que justamente está protegiendo a las dos personas en la interacción que existe entonces más bien ya sale sobrando el uso de mascarillas o de las facetas de estas caretas que también se pueden utilizar como alternativa a las mascarillas también si quería informar que hay algunas preguntas con respecto a la realización de la de la romería de este año nosotros ya hemos conversado con la conferencia episcopal sobre los riesgos que representa este asunto para la población ellos están completamente conscientes de que en este momento pues en realidad hay un riesgo incrementado en medio del COVID-19 al respecto ellos van a emitir un pronunciamiento el cual nosotros esperaremos justamente y vamos a respetar con respecto a la ocurrencia de la romería pero yo quiero sí informar a la población que ya todos los miembros de la conferencia están sumamente conscientes y colaboradores en el sentido de que entienden el riesgo que existe con la romería de efectuarla en medio de una pandemia además también quería aprovechar el día hoy es el día de los profesionales en enfermería y yo pues no puedo dejar de aprovechar este espacio para felicitarlos a todos y todas la labor que hacen todos los que trabajamos en salud sabemos que son los que permiten muchas de las acciones de atención de pacientes y el trabajo es enorme es un trabajo muy muy fuerte de verdad muy de estar al lado del paciente en ese acompañamiento en esa atención en esa ayuda a los médicos en esa interacción incluso con otros profesionales y técnicos que trabajan en salud así que yo no quería dejar de aprovechar para felicitarlos por su día espero que siempre se le reconozca mucho su trabajo porque es de mucho sacrificio es de mucho valor y son un componente importantísimo de ese ejército en salud que tenemos todos y todas en Costa Rica así que feliz día y muchas gracias a continuación escucharemos el informe de acciones de la caja costavicense de seguro social por parte del presidente ejecutivo de la institución el doctor román macaya muy buenas tardes quisiera empezar esta intervención haciendo un reconocimiento a todos los enfermeros enfermeras y auxiliares de enfermería en nuestro país hoy 12 de mayo es el día internacional de enfermería hoy se cumplen 200 años del nacimiento de la enfermera florence nightingale una enfermera ejemplar que cuya cuya vida y cuya historia es muy relevante al día de hoy y lo que estamos viviendo ella promovió la limpieza de manos y también el mejoramiento de las condiciones ambientales y eso llevó a una reducción muy importante en la mortalidad de soldados hospitalizados que venían de la guerra de crimea de 1853 a 1856 y esa fecha de 1856 es muy relevante en nuestra historia porque fue el inicio de la gran campaña nacional contra los filibusteros y cuyo final desenlazó con un brote de una epidemia de cólera cuando esos soldados regresaban de nicaragua se trajeron esta enfermedad y ese brote de la cólera en esos años se estima que mató al 10 por ciento de la población costarricense así que la historia nos da lecciones que se han aprendido y que seguimos aprendiendo de ellas así que felicitamos a todos los enfermeros enfermeras y auxiliares de enfermería en este día tan especial y en estos días tan difíciles en los cuales ustedes son la primera línea de contención de esta enfermedad y son los que están al lado de los pacientes 24 7 muchas gracias por su dedicación quisiera seguir con el tema de las ambulancias de la caja la caja ha iniciado la adaptación y mejora de 104 unidades de ambulancias para dotarlas de equipo y de una configuración apta para el traslado de pacientes COVID 19 estas adaptaciones incluyen las barreras físicas entre el conductor y el área de atención del paciente para aislar al conductor de el virus también dotarlas de conexiones de voltaje de eléctricas de voltaje de 120 voltios para poder conectar toda clase de equipo de respiración mecánica y otros equipos que se requieren para la atención de estos pacientes y también dotar estas ambulancias de tanques de oxígeno suficientemente de una capacidad suficiente para el traslado con oxígeno de las zonas más remotas del país ya se han adaptado 38 ambulancias y esperamos estar adaptando 20 ambulancias por semana hasta completar la tarea de esas 104 adaptaciones estas ambulancias le quedan a la caja no es que solo se pueden utilizar para pacientes COVID 19 se pueden usar para pacientes quemados pacientes infartados accidentados de infecciones severas y infartes o sangrados en el cerebro entre otras enfermedades el costo de estas adaptaciones para el total es un costo de 58 millones 690 mil colones es una contratación directa que fue aprobada por la contraloría general de la república para este fin tercer tema que quisiera abordar es un ejemplo de la mística de los trabajadores de la caja y en este caso quiero resaltar la mística de los trabajadores del hospital geriátrico y de gerontología desde el lunes de esta semana personal de ese hospital ha estado produciendo caretas faciales y cuando digo produciendo lo están produciendo personal de todo perfil en su tiempo libre están trayendo y comprando por cuenta propia los materiales para esta producción y hasta compraron una máquina para hacer ciertos cortes de estas caretas faciales el propósito es proteger tanto a los pacientes que todos como sabemos son adultos mayores en ese centro como los visitantes o los acompañantes que vienen con ellos sea en una consulta externa se le da una careta al paciente y a su acompañante miembro de la familia normalmente o cuando son pacientes internados se le da una careta al paciente internado cuando le viene a visitar un visitante y al visitante también se le da esa careta es de nuevo un un ejemplo de esta mística ya se han producido más de cuatrocientas cincuenta de estas caretas y felicitamos a nuestro personal del hospital blanco cervantes por esta lección en civismo y en entrega a nuestros usuarios que va más allá de la atención directa de su salud el cuarto tema que quisiera abordar es una felicitación al equipo de seaco el equipo de seaco que es el que atiende exclusivamente pacientes cubit 19 no se encarga sólo de la atención en ese centro hospitalario sino que se encarga de todos los traslados que tienen que ver con este tipo de pacientes ya el equipo ha coordinado el traslado de 31 pacientes cubit 19 y también es el equipo que se encarga del muestreo en el aeropuerto juan santamaría de todos los vuelos que llegan al país esto es una logística que no es sencilla por ejemplo tenemos hoy un vuelo que viene de españa viene con doscientas noventa personas entre pasajeros y tripulación a todos se les va a hacer ese muestreo y se tiene que hacer en una forma muy coordinada y con una una un protocolo de seguridad muy alto se espera que se complete ese muestreo de todas esas doscientas noventa personas cuando aterrice ese avión en más o menos tres horas a tres horas y media pero ese equipo es indispensable como una barrera de contención identificación de los casos positivos importados así que felicitamos al equipo de seaco por ese ese gran trabajo que están realizando y finalmente nada más anunciar que el el lunes 11 de mayo el banco de sangre del hospital san juan de dios ya comenzó a recolectar plasma convalesciente en este caso fue de un donante de 35 años que con mucha entrega y amor al prójimo está donando su plan con la esperanza de que ese plasma que contiene anticuerpos que lograron derrotar al virus en su cuerpo le sirvan a otro paciente activo y que esperamos sea una terapia funcional todavía no se ha probado en un paciente activo pero ya anunciamos que la semana pasada se comenzó a tomar plasma en el banco nacional de sangre así que ya se unió el banco de sangre del hospital san juan de dios y también se unirán los bancos de sangre del hospital méxico y el hospital calderón guardia así que para todos esos pacientes que van evolucionando positivamente que van dando negativo en dos pruebas consecutivas y que ya se les da digamos de alta que ya pasaron por esta enfermedad y ya son pacientes recuperados les pedimos por favor consideren donar sangre es un es un gesto y una acción voluntaria pero podría ayudarle a un paciente que en este momento esté pasando por lo que ustedes ya pasaron a continuación el ministro de relaciones exteriores y culto el señor rodolfo solano ofrecerá un balance sobre el trabajo realizado por la cancillería ante la emergencia del COVID-19 muy buenas tardes quisiera brevemente referirme a cuatro universos que la cancillería ha desplegado a partir de la declaratoria de emergencia de esta pandemia el primero de ellos y muy importante es la materia consular la materia consular enfocada desde el punto de poder asistir en forma y tiempo a una gran cantidad de costarricenses que se encuentran en el exterior en ese momento y aún se encuentran por diferentes motivos la diáspora costarricense en el exterior es amplia según el registro consular puede superar más de los 64 mil costarricenses en el exterior pero estudios de organizaciones internacionales y propias pueden referirnos a que la población costarricense del exterior puede superar los 100 mil costarricenses de ahí la importancia de desplegar una acción para asistir a esos costarricenses y poderlos repatear a costa rica este proceso ha involucrado 161 operaciones aeronáuticas 161 vuelos que requieren una logística muy particular no solamente del punto de vista operativo sino también de cómo ubicar a los costarricenses concentrarlos en un espacio determinado para poder llevarlos al aeropuerto en destinos que también están experimentando situaciones restrictivas de desplazamiento y de seguridades sanitarias importantes en todo el mundo al día de hoy mil novecientos sesenta y tres costarricenses han regresado y tenemos en espera de poder repatear en los próximos días a un grupo cercano a los 700 costarricenses dicho sea de paso como mencionaba el doctor macaya la noche de hoy ya estará arribando un vuelo procedente de madrid en ese vuelo vienen costarricenses provenientes de 17 diferentes países y eso es una ejemplo es una muestra clara de la logística que hay que desplegar y yo quisiera en esta oportunidad agradecer al personal del servicio exterior costarricense a estos que están tal vez en una línea muy visible pero que a pesar de las circunstancias que están viviendo en sus diferentes destinos han logrado articular esfuerzos articular esfuerzos con otras instituciones como de la dirección general de migración y extranjería y en especial un agradecimiento a la dirección general de avesión civil al personal administrativo y aeronáutico porque es gracias a un trabajo en equipo que se han logrado atender a este grupo de costarricenses tenemos también una feliz iniciativa bajo un esquema de alianza público-privada que se ha estado generando en coordinación con ANCHAM y la asociación de empresarios para el desarrollo para recaudar recursos que nos puedan ayudar a aquellos costarricenses en situación económica que no les permite a ellos adquirir un tiquete esta es una iniciativa que celebro que es una muestra clara de los principios que nosotros hemos manifestado de cómo se debe enfrentar la pandemia con unidad nacional y con solidaridad otro segundo elemento que quisiera compartir con todas y todos ustedes en la mesa de trabajo en materia de cooperación internacional la cancillería como rectora de las negociaciones de cooperación internacional hacia el exterior ha iniciado procesos en más de 50 diferentes instancias que al día de hoy nos han permitido recaudar cerca de seis millones de dólares en asistencia financiera y también en equipos que han sido trasladados a la comisión nacional de emergencias para su oportuna utilización y finalmente es importante señalar también que se encontraba un grupo importante extranjeros en costa rica que también es nuestra obligación darles colaboración y asistencia y hemos logrado también asistir a cerca de 4 mil 900 extranjeros para que puedan regresar a sus destinos para la cancillería de la república es fundamental decir que cada persona cuenta cada costarricense cuenta y para el servicio exterior de costa rica nuestra gente hoy y mañana seguirá siendo una prioridad continuamos con el periodo de consultas iniciamos con pablo campos del medio multimedios muy buenas tardes para los tres mis consultas son para el doctor daniel salas don daniel en estadísticas mundiales indica que prácticamente 8 de cada 10 pacientes son asintomáticos pacientes del covid-19 considerando esos 804 casos de covid-19 en nuestro país cuántos han sido asintomáticos y por otro lado y hoy están recomendando el uso de la mascarilla 69 días después de que llegó el covid-19 a costa rica porque no se hizo antes como se ocurrió en otros países y cuáles parámetros utilizaron para no hacerlos antes y la recomendación que se está dando hoy qué parámetros están utilizando gracias sí con respecto al porcentaje de asintomáticos recordemos que la vigilancia tenemos diferentes tipos de vigilancia está la vigilancia que es por definición de caso en donde tenemos la posibilidad de captar de dos formas personas asintomáticas una es cuando alguien ha regresado del exterior no ha manifestado síntomas pero si digamos tenemos una persona cercana un contacto cercano que en los 14 días después de que la de que ese repatriado realmente en este caso haya regresado manifieste síntomas entonces inmediatamente el nexo que uno sospecha en ese caso sería esa persona que regresó de un país donde posiblemente haya mucha más circulación ese es uno de los casos otro es el caso de los pacientes con anosmia que esa es la pérdida del olfato o eventualmente del gusto que sabemos que se presenta entre un 30 a un 60 por ciento ya eso lo hemos comunicado y cualquier persona que no tenga una enfermedad crónica rinítica digamos a nivel de la nariz que tenga una pérdida del olfato esas personas inmediatamente consultan y se les hace también la prueba además recordemos que nosotros hacemos vigilancias complementarias que la vigilancia sentinela en la 14 diferentes puntos del país más cuatro sitios que envían todas las infusiones respiratorias agudas graves en esos 14 puntos hemos aumentado de 5 a 15 la capacidad de muestreo y ahí captamos personas que pueden tener síntomas muy leves que tal vez no califican como un caso sospechoso pero que ahí también se pueden calificar tenemos también la vigilancia en casos digamos de posibles brotes como lo que ocurrió en carlos maría bolloa o cualquier amago de un brote en un call center por ejemplo donde se muestre absolutamente personas con síntomas y sin síntomas que hayan tenido contacto cercano y eso nos permite también ampliar el la capacidad de captación también tenemos una vigilancia que es específica para zonas de riesgo que son principalmente zonas en como una densidad poblacional alta o que tengan un asunto interfronterizo importante en el asunto del tránsito de personas que también ahí estamos muestreando personas con síntomas y personas sin síntomas ahí tenemos aproximadamente bueno menos de 20 centros no son 33 centros ya me acuerdo de 33 centros que están en diferentes partes del país y que ya hacemos todas las semanas un muestreo que alcanza los casi los mil muestras por semana y que ahí contemplamos también personas sin síntomas además de eso ya estamos considerando también la el muestreo a nivel comunitario que hemos estado trabajando por eso lo vamos a comunicar posteriormente en aguas residuales donde se puede hacer que también hay posibilidad de captar circulación por medio de esa vigilancia esa la tenemos implementando y además todo está implementado esta otra sería en el caso de este que ya pues podamos implementar un plan estructurado bien claro donde vamos a seguir muestreando recordemos también que en el caso de los transportistas estamos haciendo y de los repatriados estamos haciendo pruebas a personas con síntomas o sin síntomas y justamente nos ha permitido captar una cantidad importante de casos así que conjugando todas esas vigilancias podemos hacer una aproximación además de lo que yo indicaba una índice de positividad que significa de todos los casos que uno capta cuán desde los que pasan a muestra cuánto están saliendo positivos si yo tengo 100 me salen 40 positivos eso me indica que la cantidad de asintomáticos está multiplicada en todo el país en este caso el índice de positividad ha estado por debajo en las últimas semanas del 10 por ciento eso indica en realidad que la cantidad de personas sin síntomas también anda este pues en realidad en cifras bastante bajas pero sabemos que por eso es que estamos recomendando y voy a la segunda pregunta porque es que estamos recomendando hasta ese momento y no antes el uso de cubrebocas en costa rica no se ha instaurado la transmisión comunitaria no ha habido transmisión de tal forma que nos desborde los servicios de salud hemos tenido si en algún momento 15 personas internadas en unidad de cuidados intensivos por ahí anduvo el máximo puede ser que si no nos comportamos adecuadamente y ahora que estamos permitiendo que haya mayor circulación recordemos que desde un inicio nosotros empezamos a restringir muchas de las actividades y en este momento que progresivamente vamos a irnos espero acostumbrando a una sociedad muy diferente entonces ya estamos recomendando en esa ir a las calles otra vez a los lugares públicos en ciertas situaciones no es que tampoco la gente tenga que andar con a con a verá con esta mascarilla o con este tipo de face todo el tiempo simplemente los tiene que usar en los momentos en si lo tiene verá bien porque también es una recomendación pero recomendación con bastante sentido en el del punto de vista que es sobre todo para proteger a los que están alrededor no tanto para proteger el ingreso porque ya dijimos que para proteger el ingreso ya es otro tipo de filtros que obviamente pues cuesta mucho conseguirlos y que todo mundo se recomienda en ningún momento se ha recomendado para la población general entonces por eso justamente es que cambia las características porque en ese momento ya estamos permitiendo que la sociedad retome muchas de las actividades va a haber más circulación de personas va a haber más interacciones con posibles eventualmente casos y lo que queremos es minimizar y no perder eso que hemos cuidado tanto y que lo hemos ido logrando de no saturar los servicios de salud entonces en este momento que vamos a hacer ese cambio ocupamos también un cambio eventualmente en el comportamiento y que yo indico es complementario también yo no quiero en ningún momento y lo insisto que el uso de algo como esto vaya a olvidarse a la gente que el distanciamiento de 1.8 metros y que el no tocarse la cara se nos ha lavado las manos es muchísimo más importante que el uso de eso si no se nos olvida de eso y eventualmente podemos complementarlo con el uso de este tipo de equipo de protección podemos lograr que el país se mantenga en esa ruta que estoy seguro que todos estamos orgullosos hasta cierto punto de que hemos logrado no tener un despeñadero de casos y eventualmente fallecimientos como lo han tenido otros países y que incluso han llegado a puntos muy cercanos a costa rica que han sido casos exitosos que han dicho ese país es un modelo y en el momento de que la gente no no tuvo presente que si la pandemia sigue que la pandemia no se ha terminado y que empiezan a retomar actividades es cuando podemos tener esos traspíes y tener una situación crítica continuamos con valeria navas del medio amelia rueda punto com buenas tardes para el ministro salas en eeuu y otros países como francia reino unido investigan la posible relación entre el síndrome de kawasaki y el kobe 19 el gobernador de nueva york expresó su preocupación por el fallecimiento de dos niños y un adolescente con síntomas similares a la enfermedad de kawasaki y a un shock tóxico que dieron positivo en las pruebas de kobe 19 en costa rica hay 42 menores que han dado positivo se ha detectado en el país si alguno de sus menores ha presentado una inflación relacionada con ese síndrome se hace algún llamado a los padres de niños que dan positivos muchas gracias si recordemos que nuestro sistema de vigilancia pues en realidad diagnóstico permite eventualmente detectar si hay un aumento sensible en enfermedades que son en realidad poco frecuentes como el síndrome de kawasaki en este momento no hemos tenido ningún reporte de aumento de casos sabemos que la cantidad de casos en niños pues obviamente ha sido menor en comparación con los adultos no así con los adultos mayores se verá que hemos tenido una relación bastante directa pero ya la comunidad médica y científica del país está al tanto de esos reportes y que están vigilantes de que se ocurriera eventualmente un aumento inusitado de síndrome de kawasaki inmediatamente vendríamos si existe verdaderamente esa posible relación sabemos que el síndrome de kawasaki hacer una masculitis que en algunos casos también media el sistema inmunológico pues puede tener eventualmente alguna relación pero eso ya el sistema está alertado de que justamente igual como está con por ejemplo el caso de la anosmia de la pérdida del olfato de que si están detectando personas con pérdida de olfato eventualmente niños con kawasaki pues también que estemos al tanto de ese comportamiento de la enfermedad continuamos con las consultas de los colegas que nos envían las consultas para el ministro salas nos consulta el sinat los hoteles en este momento tienen el aval para abrir a partir del 16 de mayo pueden usar piscinas y áreas comunes si los hoteles lo que pueden usar siempre al 50 por ciento si pueden usar piscinas eventualmente restaurantes pueden estar abiertos pero al 50 por ciento siempre guardando la distancia del 1.8 de metros entre los burbujas sociales lo que no pueden tener abierto es lo que permanece cerrado ya dijimos que va a permanecer cerrado hasta muy avanzada la pandemia por ejemplo lo que son discotecas lo que son bares o este bares o discotecas o casinos también esos tres que estén dentro de un hotel no pueden estar abiertos a pesar de que ya se les permitirá a partir del 16 el funcionamiento doctor salas nos consulta el coronadeño hoy al igual que el domingo pasado y otros días y pese a lo que usted dijo ayer un grupo grande de ciclistas subió a la zona alta de nuestro cantón juntos y sin importarles el riesgo para nuestra población no hay una forma legal que puedan utilizar nuestras autoridades para impedir que estos grupos de irresponsables atenten contra la salud pública aquí yo lo siempre lo insisto y lo retomaré cuantas veces sea necesario que unos pocos pueden exponer a muchos que el riesgo no asumido de unos cuantos ciclistas que no no conviven en esa burbuja social y que tienen comportamientos eventualmente que ponen el riesgo a la transmisión al final de un grupo por ejemplo de 50 ciclistas de 20 ciclistas si no respetando la burbuja social pueden llegar y en sus lugares de trabajo en sus lugares de convivencia social pueden llevar el virus y provocar brotes en diferentes partes de la población aquí el asunto más importante siempre es la conciencia yo sé que hay gente y lo hemos venido diciendo hay gente que es bastante sensible y ha entendido que la pandemia está en este momento golpeando fuertísimo a muchos países que hay gente que se está muriendo en cantidades muy importantes y que ese virus está también aquí y que se nos puede descompensar la situación en cualquier momento si no hacemos el resguardo de las medidas que hemos venido diciendo y eso no es una broma no estamos aquí jugando de casita es un virus que mata y que si se nos sale de control va a matar muchos costarricenses así que este asunto de retomar las medidas con rigurosidad de atender las burbujas sociales de lavarse las manos antes de tocarse la cara no es algo que yo me paro aquí a decir porque simplemente yo quiero meter miedo a la población es porque está pasando vecinos países lugares en europa que en este momento hay familias tristemente que están muy tristes porque se les ha muerto un montón de personas y eso es lo que no queremos en costa rica no lo queremos así que yo creo que aquí de verdad yo sé que nos interesa mucho retomar la vida como siempre la hemos tenido y relacionarnos con la gente como siempre lo hemos hecho pero es un sacrificio muy grande que lo hacemos por todos y todas por favor comportémonos a la altura de lo que tenemos hoy una pandemia que no es que ocurre todos los años es una pandemia sin precedentes es un momento histórico y que yo por favor llamo a la población a que nos comportemos como debe ser para no llevar a costa rica un escenario que nadie nadie quiere yo estoy seguro que ninguno ni esos ciclistas que andan y quieren ver familiares que al final enfermen gravemente y que tengan que ir a un hospital y que no tengan la posibilidad de que se les dé la atención que requieren doctor salas del diario extra y cero y consultan sobre los transportistas cada ex co ha pedido un protocolo de cómo actuar con la mercancía si sale positivo un transportista el ministerio de salud ha valorado o trabaja en elaboración de alguna guía para ese sector y que no se pierdan las mercancías y si nos puede podría detallar la visita del doctor marín en la frontera con nicaragua si el doctor marín básicamente lo que andaba haciendo era revisando todos los flujos los espacios donde se pueden manejar los diferentes casos revisando los tiempos por ejemplo espera y aplicación de los entrevistas de la toma de muestra obviamente es un trabajo conjunto que se ha venido haciendo con apoyo de la caja costarricense de seguro social con apoyo de la comisión nacional de emergencias con apoyo de la dirección nacional de migración extranjería con apoyo en este momento también de cómex y de las diferentes de la cancillería también de las diferentes instancias que tienen que ver con el asunto de transportistas y el tema también eventualmente migratorio así que es un manejo integral que le estamos dando y ya estamos trabajando justamente ya lo hemos indicado en cómo podemos optimizar cómo podemos encontrar la mejor solución que exponga menos la eventual transmisión del virus en ese sector que es muy importante para la economía pero que también recordemos que la consigna en este momento sigue siendo la salud de costa rica la salud de todos ustedes que están viendo esa transmisión la voz de américa para el canciller solano que acercamientos han hecho con costa rica con nicaragua para controlar brotes en la frontera de forma bilateral y más allá del sica yo quisiera señalar que hemos sido claros que la pandemia no reconoce ni fronteras ni nacionalidades ni condición socioeconómica sobre esos principios es que el gobierno de la república promovió desde hace dos meses una primera reacción regional una conferencia virtual de los jefes de gobierno de los países miembros del sistema de la integración centroamericana que derivó en una segunda reunión de los cancilleres que aprobamos el plan integral para atender esta pandemia en ese marco costa rica ha promovido encuentros bilaterales tanto con nicaragua como con panamá propiciando cuatro ejes fundamentales salud seguridad migración y atención de emergencias se han mantenido con ambos países de igual forma contactos y consultas de hecho el día de hoy y el día de ayer equipos técnicos tanto del lado nicaragüense como costarricense en frontera han estado también conversando sobre cómo vamos a maniobrar el tema de los flujos comerciales de las cadenas de suministro como lo acaba de señalar también el doctor salas costa rica al igual que con todos los países de la región mantenemos comunicación fluida yo converso con los cancilleres nuestros equipos técnicos están conversando porque es fundamental el abordaje regional en ese sentido nosotros mantenemos un diálogo técnico permanente tanto con las autoridades nicaragüenses en la frontera norte como con las autoridades panameñas en el sur finalizamos la última consulta para el ministro salas de noticias columbia porque las tiendas de ropa calzado artículos deportivos y electrodomésticos no pueden abrir en fin de semana y algunos supermercados que venden esos artículos si tienen abiertos esos departamentos en sus locales los sábados y domingos y a partir de cuándo también podrían circular bucetas de turismo con respecto a las bucetas de turismo en el primer bloque que iría a partir del 16 de mayo se extiende por 15 días no todavía no se les estaría permitiendo la funcionamiento eso estaríamos trabajando con la ministra de turismo en un protocolo muy específico muy riguroso con un aforo disminuido para eventualmente permitir el funcionamiento en las siguientes semanas y la otra pregunta es ya hemos dicho bueno si las tiendas en general se le va a permitir funcionar en fin de semana a partir del tercer bloque de apertura en este momento ya tienen un beneficio adicional entre semana que es que justamente se está extendiendo a 10 de la de la noche su funcionamiento eventualmente para que puedan también incrementar sus compras ya hemos dicho que supermercados en general porque recordemos que los supermercados son un sitio de abasto para insumos muy importantes pues ha mantenido su operación con regularidad y y en ese sentido pues así se mantendrá hasta que logremos alcanzar esa fase para el caso de las tiendas que ya podrán hacer una apertura mucho más generalizada recordemos incluso que las tiendas pues las cantidades que se manejan incluso que muchas están también en centros comerciales incrementan también el conglomerado de personas y tenemos que todavía ser cautelosos para ver cómo se comporta la curva y eventualmente poder hacer una habilitación posterior gracias a todos gracias a todos gracias a todos exteriores y culto el señor rodolfo solano y el presidente de la caja costarricense de seguro social el doctor román macaya gracias por acompañarnos los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las dos y cuarenta y cinco pm muy buenas tardes